¡Suscríbete! 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 ¿Dónde es que... ¿Dónde es acéliquen acá? ¡Sí! No, aquí. ¿Tenía salida? Esta casa fue... Esta casa fue... Échale la rueda con saldito por favor. Ya no puede. Esta va a la casa. Aquí. Aquí no puede ser él. La casa le hizo saldita mayor. Aquí no puede ser él. No. Esta casa le hizo saldita mayor. ¡Agrúenle una batalla de rato! ¡Aquí! ¡Aquí! Espérate. ¿Alguien? ¿Alguien? Me estábicando una batalla de rato. ¡Ah, ya! Me falta eso. ¡Aquí! ¡Tengo una orla de estrés! Silencio. Tengo una idea. Silencio. No puede ser él a la casa. Vamos a poner una olla paliente con agua. A ustedes porque ustedes le hacen esa olla. ¡Suerte con eso! ¡Agnúce una batalla de rato! ¡Suerte con eso! dejarlo otros cuatro eres difícil o pobre uno se me escapó uno se me acaba de escapar ¡Voyamos a uno! 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 No, 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 no.